Que onda amigos de Youtube, soy Slay, presentes sean bienvenidos a esto que es la primera actualización buena de Gears of War 4 Chequen, tenemos el mensaje del día, aquí hay nuevos personajes y demás, pero lo que vamos a ver el día de hoy es esto Los nuevos mapas que es de compras y dique seco, no se como carajo se llama Pusieron una lista de juego especificamente para los que tenemos el Season Pass, en donde se llama lista de juego del desarrollador Aquí esta dique seco y de compras, prácticamente vamos a estar jugando en estos dos mapas Así que les voy a poner una partida completa para que chequen el mapilla, no he jugado para nada, es el momento que vamos a descubrir estos mapas Nos encontramos con Snoopyfoot, voy a dejar que se presente Hey que pasamos de it, yo soy Snoopyfoot Bueno vineros, es la primera partida, primera, primera, pero de hecho estaba viendo Slayer cuáles eran los personajes nuevos Y nada más vi el, bueno de hecho se supone que esto es de los eSports, pero cuál es el personaje nuevo Basura Pues aparecía ahí en el title update, pero creo que lo tienes que comprar y también hay un skin por jugar en game battles y no se que tanto Pero, si, lo vamos a estar trayendo aquí al canal muchachos, si no están suscritos, suscríbanse Vamos a traerles una partida empezada desde el inicio porque seguramente aquí nos va a meter en una ya iniciada, así que venga, vamos para allá Pues bueno muchachos, ya estamos en esto que es dique seco, vamos a ver que carajos como está este mapilla, este mapa de Gears of War 3 Está en dodgeball, dodgeball son partidas rápidas, así que podremos poner obviamente los dos mapas en este mismo video Vamos a ponernos la Hammer, la Hammer que en esta actualización se supone que ya le bajaron un poco como que el poder Creo que también a la Lancer, a la Nasher, no se hicieron varios, varios cambios aquí en Gears Pero, pues obviamente nos tendremos que acostumbrar, tenemos varios viciosos ya en nuestro equipo Ya son, son de la primera vuelta, checales de esos 40, nos tienen que cargar la victoria Yo siempre hago muchas tonterías, así que esperamos que nos vaya bien, Snoopy me vas a cargar la victoria Te voy a cargar la victoria como siempre, como siempre en cada partida Y pues bueno mi negros, creo que aquí no había ningún easter egg, ¿verdad? Aquí al parecer en Gears 3 no había ningún easter egg, así que pues como que no habría, no tendría mucho caso, mucho sentido buscar un easter egg en este momento De todos modos, si volvemos a encontrar por ahí alguno, lo vamos a subir al canal, así que estén muy al pendiente Esa granada que es de humo, ok, me espantó, yo creí que era una de fragmentación y que ya me iban a reventar Los colores son un poco cambiados a los que había en Gears 3, como que lo veo un poco más, más vívido, más feliz el color Ah, dale, 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 está a punto de morir, buenísima, buenísima, acá hay otro, acá hay otro Oh, buenísimo ese tipo, como los dioses le voló la cabeza Vamos a recorrer un poco el mapa para que lo puedan ver, que prácticamente es lo mismo Solamente hasta acá el fondo está un poco cambiado, esto no estaba del todo así en Gears 3 Ya ganamos la ronda, esto es rapidísimo, tal cual, traemos buen equipo como los dioses Pero, en general el mapa es el mismo, obviamente se ve más HD, se ve más Locoshon Porque esto es Gears of War 4, que en esta actualización nos los dieron a todos los que tenemos El Season Pass, el Season Pass Locoshon Y me parece que los van a dar después, a ver, chequen esto Esto sí está un poquito cambiado Como que un poco las texturas y demás, pero en general el mapa Según yo está un poquito más recortado el mapa Sí está, está un poquito cambiado, por ejemplo aquí tenemos esta puerta en donde ya podemos salir hasta acá Vamos a ver, vamos a ver la parte de abajo, casi nunca me voy yo Ah, ahí va uno Uh, buenísimo Headshot Uh, como los dioses A ver, vamos hacia abajo, iba hacia abajo inicialmente, pero esas basuras me Pues sí, mira, prácticamente es lo mismo, aquí tenemos Los colores sí, como les digo, son como que No colores tan secos, no tan apagados Son un poco más vívidos estas cosas Entonces, ¡ah, me espantó! Le llegué por atrás como los dioses Buenísima muchacho, me espantó, eh Me espantó, es que no me lo esperaba ahí esa basura Pero en general es lo mismo Tenemos aquí el mismo mapa de Gears 3 Rapidísimo, estamos ganando, sacando una buena partida Tienen que dejar su like, tienen que dejar un jodido comentario Venga, es la última ronda y nos pasamos al mapa de de compras Pero mientras, a ver, vamos a inspeccionar un poco aquí Aquí de este lado no he entrado Pero sí, en general, en general es prácticamente lo mismo ¿Tú cómo lo has sentido, Nupi? Estaba viendo aquí la puertita acá atrás La puertita del amor De hecho, está mejor, está mejor esto Porque de hecho, di que seco lo que tenía era Era como... ¿Encerrabas, no? Sí, o sea, sí, te podías quedar hasta atrás Y para sacarlos desde ahí estaba bien difícil Y ahorita está mejor, créeme, que siento que está mejor que esté así Porque así, así te tiene un poquillo más de... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No! Me dejé ir a lo tonto, no lo puedo creer Yo creí que tenía compañeritos y nada Venga, 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 venga Vamos a poner el camarada ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y no se murió, eh Y ya se lo va a bajar ese invitado Ya, ve por él, ve por él, ve por él Es tuyo, muchacho Es tuyo, es tuyo Buenísima, buenísima Mira, traemos buen equipo, eh Y todavía le vuelve la cabeza como los dioses Vamos a responder Prácticamente ya recorrimos todo el mapa, me parece Eh, sí, en general el mapa tampoco es tan tan grande Está un poquito cambiado, como les decimos Pero, está bueno Me gustó eso de que, como decía Snoopy De momento, en el mapa anterior como que se atrincheraban Y era medio difícil sacarlos Y aquí como que hay más entradas Entonces, hace más dinámico, dinámico el lugar El gameplay en general Porque, como ya hay varias entradas Ya no te puedes quedar campeando por ahí Fueron como que los pequeños cambios que le hicieron Así que vamos a de compras en Dodgeball Para no fallarle de compras De compras este mapa Este mapa que la verdad en Gears Les encantaba en Gears of War 3 Y a mí también me gustaba Creo que era uno de mis favoritos Siempre ha sido una basura en Gears Ahí era donde más me metían rape Pero, está interesante Yo creo que para horda Oleadas de la 1 a 50 Que vamos a estar transmitiendo Ha de estar excelente Ese mugroso mapa de compras Así que, venga, venga Ya pusimos Se está cargando esto de compras Dodgeball prácticamente Rapidísimo Lo vamos a recorrer Aquí sí había un easter egg En Gears of War 3 Pero, cuéntanos Snoopy ¿Qué ha pasado aquí en Gears 4? En Gears 4 Vamos a ver si Para empezar Vamos a ver Este, si Si se activa Porque lo primero que tenías que hacer Era Era activar una alarmita Que esa alarmita De que nada la ponías No sé si Supongo que nos tiene que tocar De alguno de los dos lados Según yo Primero sales de uno Luego de otro Y lo que tienes que hacer Es activar la alarma Después de ahí Tienes que ir por un extintor Para empezar Vamos a ver Si el extintor Está Este Porque obviamente Bueno En el mapa había extintores Y pues ya tenías que ir Por el extintor Pero vamos a ver primero La alarma Que creo que No sé si salimos de este lado Ahorita creo que no Se dieron la segunda Ah no Si, si, si Venga Vamos por la alarma La alarma Se está en la izquierda Y rapidísimo A ver si jala A ver Activada Si, si está Si está Vamos, vamos, vamos A la derecha ¿Para dónde es? Para acá Muy bien Muy bien Y para allá Te sigo Y acá tendría que estar El extintor Muchachos Pero Oh sorpresa Está Está ahí cerrado Está totalmente cerrado Ya está sellado ¿Viste? Sabes Si dejaron la alarma Yo tengo el presentimiento De que si hay un Easter egg A lo mejor ya no Tal cual Como lo era antes A ver Aquí hay otra alarma Pero esta sí No se puede activar Ok A lo mejor tal cual No como era antes Que ya tan rápido No me deja ni siquiera Ver el mapa Y ya estamos ganando Muchachos Vámonos ahorita Del otro lado Para ver si Para ver obviamente El mapa En este mapa Si no No está cambiado Para nada Prácticamente es lo mismo Pero como te digo Snoopy Yo creo que si dejaron la alarma Es porque si va a haber Un Easter egg Lo que son Vámonos del lado Del sniper A ver si lo podemos agarrar Y Para que vean el mapa Pero chequen Aquí sí Prácticamente es lo mismo Tenemos los mismos cuartos Mismas entradas Salidas Muy muy parecido En general Me lo va a ganar No Dámelo basura Porque me lo ganaste Ok Venga Ahí tenemos las granadas Subiéndonos de ese lado Nada más vamos a matar Esta basura Que nos pueden llegar De hecho nos van a llegar dos Carga activa Y déjate venir Basura Uy son los dos ahí Van a venir por mi Ah carajo Ya agarró Ya agarró Las granadas Incendiarias Vamos a ayudarle Oh muerto Buenísima No Hola Ya está lanzando Sus granadas marihuanas Aguas 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 Venga Buenísima Que carajos Ya ganamos No lo puedo creer Que está pasando Snoopy Falta uno Falta uno Si digo Ya ganamos la ronda Pero esto está rapidísimo No me dejan ni siquiera Ver el jodido mapa Y ya están Están aquí Nuestro equipo Sabes Cuando queremos ser equipo Nunca Nunca jugamos de ese estilo Y Ah no A ver voy a volver a activar La alarma Solamente por gusto Ah ya no se puede De hecho No de hecho Como quiera Así cambia Porque Te acuerdas Que aquí atrás Estaba como que abierto Y tenía que pasar un carrito Que le tienes que disparar Obviamente ya no se puede Ya no está Si miren Chequen Vamos a analizar En esta última ronda Ya no vamos a matar a nadie Vamos a huir prácticamente Solamente saco la nashir Por si me llega alguien Tenemos los mismos cuartitos Del amor Quedan como la especie De baños De los dos lados están Aquí está el baño El baño Marihuana Del amor Unidad recargando Ok Tenemos esto Que está aquí Como cerrado Obviamente está más detallado No es lo mismito Mismito De Gears Aquí hay un extintor Chequen Pero no se puede agarrar Ni mucho menos Simplemente es como Ay carajo Del mapa Casi nos revienta Ese marihuana Vamos a matarlo No Que se basura Ah ya Que se mueva Que carajo No se mueve Ah la bestia Me hizo enojar Ok Vamos a seguir recorriendo El mapa Vamos a agarrar Esto Ganada de descargas Ya nada más queda Una basura Y está aquí Y es mío Buenas nashes Que carajo Ya no hay respeto Eso no pasaba En los otros Gears Pero bueno muchachos Vieron los mapas Rapidísimo Aquí es rapidísimo Ganamos las dos rondas Como debe de ser No nos fue tan mal Aquí simplemente matamos A uno Pero ya como que Estábamos viendo Si estaba el list Y demás Y nos fue bien Nos fue bien No morimos Ni una sola vez Me parece En ese mapa En el anterior Pero también nos fue bien Así que jueguenlo 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 Con sus compañeritos Está la lista Bonita llamada Lista de juego Del desarrollador En donde solamente Salen estos dos Mapas Así que se los recomiendo Solamente los que tienen El Season Pass Podemos jugar En estos mapas Ahorita Y me parece Que hasta el 8 de noviembre Es cuando ya van a estar Disponibles para todos Entonces Pues es la ventaja De tener el Season Pass Y demás Y dejen un comentario Dejen su like Que vamos a estar Transmitiendo Todos estos días Voy a estar checando También todo lo que dejen En este video Y yo Y algo último Que comentar Snoopy Pero la gente Ya saben Yo soy JosopyFood Aquí abajo Pues están Todas nuestras Redes sociales Para que nos sigan Y pues Me despido Bye Bye